Se me ocurre pensar que a lo mejor esto tiene que ver con el alineamiento de un nuevo orden más que la búsqueda de la verdad y de la justicia en esta causa. Porque los elementos que aquí se han expuesto, las ambigüedades de las tantas ambigüedades en los pocos artículos que tiene este memorándum, y encima poner al final que en caso de duda de los textos en castellano y el idioma iraní, se tomará el texto internacional. Nos llama poderosamente la atención la claridad con que nos quería explicar el canciller lo claro en que eran todos estos temas ambivos, cuando en realidad esta aclaración nos pone en la duda si lo que piensa el canciller es lo mismo que piensan en Irán. Y vea qué coincidencia las declaraciones que aquí se han manifestado también de funcionarios iraníes vinculadas o referidas al memorándum, entendemos que no están en contra de lo que dice el memorándum, tienen una interpretación que surge de la ambigüedad de este texto. O sea, no es que estén mintiendo, sino que están interpretando como ellos creen que debe ser. Por eso, señor presidente, a nosotros cuando el miembro informante del oficialismo dice que aquí hay que discutir si este memorándum ayuda al avance en la causa, nosotros por las razones expuestas aquí, por la senadora Escudero y el senador Sanz en la primera instancia, creemos que de ninguna manera este memorándum puede ir en esa dirección. no sólo porque cambia la concepción jurídica al ser un tratado si se aprueba, y esto responsabiliza al Estado Nacional de otra manera, sino que puede ser claramente un retroceso en la causa. A mí me parece importante subrayar que otro de los argumentos que se ha utilizado desde el oficialismo está vinculado a la inmovilidad de esa causa desde hace bastante tiempo. Aquí se ha expuesto que no hay ninguna inmovilidad de esta causa, que hay movimientos permanentes, que Ficar Nisman ha avanzado y que sigue avanzando en la pista internacional, pero fundamentalmente lo que no se ha dicho en general es de la vinculación local que me parece que debe ser profundizada porque ahí sí hay absoluta responsabilidad del Estado Nacional. No es entonces extraño que haya críticas al decreto 8.12 del 05, donde se reconocía la responsabilidad del Estado Nacional en no haber garantizado después del atentado a la Embajada las condiciones para que no hubiera un segundo atentado. Esta idea que ha expuesto la senadora Morandini de que no se ha desarmado un Estado que tiene servicios involucrados, que tiene funcionarios involucrados, me parece que es un tema que se ha dejado de lado entendiendo que hay dos vertientes en la causa, una vinculada a lo internacional y otra a lo local. Se ha olvidado lo local y no quisiera que la pelación internacional nos haga olvidar la necesidad de profundizar esta causa. Creo que el senador Sanz, como se ha mencionado aquí, ha hecho una exposición brillante de estos temas, con un conocimiento exhaustivo de los cuales, o de documentos que al menos nosotros no habíamos dispuesto. Por eso, sobre la base de estas dos exposiciones que aquí se han mencionado, creemos que el memorándum no ayuda, que es ambiguo, que es beneficioso, me parece, para cerrar la causa internacional en función de la responsabilidad de esta comisión y de la imposibilidad que, en caso de que se determinar la culpabilidad de alguno de los imputados, si es que van a declarar, pueda ser llevada adelante. Por eso, nosotros no vamos a acompañar y discrepamos con la concepción o las manifestaciones del canciller que dijo que lo peor que puede pasar es que la causa quede como está. Nosotros, señor presidente, vamos a rechazar este memorándum porque creemos, sinceramente, que lo mejor que puede pasar a lo sumo es que la causa quede como está y que, en realidad, es mucho más el riesgo de retroceder, de habilitar un alineamiento internacional que desconocemos para que los funcionarios dirán levante su alerta roja lo que sería para todos los argentinos un verdadero retroceso. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Montero, tiene un solo palabra. ¿Sí? Bueno, en principio, cuando vi que íbamos aceleradamente al tratamiento de este tema, mi primera reacción fue decir, bueno, más allá de los análisis macro que hacemos, soy representante de la provincia de Mendoza. Y pedí una reunión con la gente de la comunidad judía de Mendoza. Agradezco muchísimo a Graciela Roy, la presidenta de la Sociedad Israelita de Mendoza, y también a Ari Burstein, el rabino. Bueno, y además hubo otra gente en esta reunión, pero fue una reunión en la que realmente uno sale consternado, porque esta gente tiene la sensación no solo de impunidad, tiene la sensación de desprotección. Y es genuino cierto temor de la comunidad judía, de mi provincia, y por supuesto de toda la República Argentina. Ellos me elaboraron una pequeña nota de dos párrafos que voy a leer, porque me parece oportuno leerla. Dice, la Sociedad Israelita de Beneficencia de Mendoza desexpresar su absoluta disconformidad con el memorándum de entendimiento entre el gobierno argentino y la República Islámica del Irán en torno a la causa AMIA. Lo hacemos por entender que ningún argentino puede permanecer en silencio mientras se consuma este ardit de impunidad y avasallamiento a la soberanía nacional. También queremos recordar que la Presidenta expresó que nada de esto se haría sin el consentimiento de los familiares directos de las víctimas. La gran mayoría de ellos, junto a la AMIA y DAIA, ya se han expresado. Como representantes de la comunidad judía de Mendoza, apoyamos e instamos a apoyar ese legítimo rechazo por la memoria de las víctimas y en defensa de la justicia. La verdad que habría que recapacitar sobre estas cosas. Habría que recapacitar porque el gobierno en esto está absolutamente solo. No lo apoya la comunidad judía, ni siquiera, y bien lo refleja, de todas las instituciones, pero también yo creo que está la última persona en las provincias y en el interior del país. No lo apoya ninguno de los bloques opositores y esto se va a transformar en ley con, digamos, es un tratado internacional por el artículo 75, inciso 2, en el orden de supremacía de las leyes, va a estar por encima del valor de nuestras leyes. Y la verdad creo que esto es gravísimo avanzar en este sentido cuando siempre lo que el gobierno nacional dijo en todos y absolutamente todos sus discursos es que esta era una decisión que trascendía al poder ejecutivo, que trascendía a un gobierno, que estas 85 muertes tenían que buscar la verdad, la verdad y los culpables y que para esto teníamos que trabajar colectivamente. colectivamente. Durante todo este tiempo la única verdad es que en julio del 94 nos tuvimos que despertar o bueno, estar a la mañana con la noticia de que teníamos estas imágenes en nuestros televisores. La gente que había fallecido, la gente que se buscaba dentro de los escombros y toda la sociedad judía se decidió ser querellante en la causa para buscar la verdad, para buscar los verdaderos asesinos. Y allí se empezó todo el proceso de la justicia argentina que marchas y contramarchas llegó a una verdad que es encontrar a toda esta gente estos seis acusados que son las seis personas que en este momento tienen seis. Bueno, uno está muerto. Que tienen la cédula roja librada por la Interpol. Eran nueve. Cinco tienen la cédula roja, uno está muerto. Habíamos avanzado, se había avanzado, el Fiscal Nisman realmente avanzó en la causa tratando de convencer al Interpol y de llevar. Llevamos realmente a tener casi la certeza por el juez y a poder acusarlos. El gobierno argentino, el presidente Néstor Kirchner, bien hizo el senador Sanz toda la descripción de todas las intervenciones de Néstor Kirchner en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acompañó además todos los decretos del Poder Ejecutivo para que se pudieran abrir los organismos de seguridad y cooperaran en la causa judicial. Cristina Fernández de Kirchner durante el 2008, durante el 2009, durante el 2010 insistió en tratar de que buscar la cooperación internacional para que Irán pudiera poner al servicio de la justicia argentina estos acusados. sin embargo en el 2011 se volvió las cosas empezaron a cambiar. Hubo alguna otra hipótesis, algún otro cambio para que en el 2012 la presidenta nos ofreciera otra alternativa. No la que venía sosteniendo, no la del tercer país y puso otra alternativa y era hacer el juicio de Irán. Hacer el juicio en Irán. El memorándum no nos convence, el memorándum habla de una comisión, una comisión de la verdad con jueces que se van a elegir o con personas que se van a elegir de alto estándar moral y como bien se ha dicho acá de un estándar moral que nosotros posiblemente estemos lejos de aceptar. Se van a juzgar con leyes y dice el artículo 8 son leyes y no sabemos qué leyes son. Se van a garantizar los derechos de los imputados o de los acusados por la justicia argentina por leyes sin saber nosotros siquiera qué leyes son. Nada de esto ha quedado claro en este memorándum. Nosotros creemos que esta ley no es una ley que va a buscar la verdad. No creemos que esto ayude a cooperar para el esclarecimiento del hecho. nosotros creemos que esta ley es la ley del olvido y esta ley es la ley del engaño. Por eso apelamos al juicio crítico de todos los senadores del oficialismo porque con esta ley nosotros están ustedes están imponiendo al Estado Nacional que tome una decisión en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo de la nación de la sociedad judía principal damnificada y de todo el arco opositor. Muchas gracias. Muchas gracias senadora. Senador Berani quien no se da la palabra. Gracias presidente. Presidente en todo este debate hemos escuchado y he escuchado reiteradamente todos los que han esgrimido o se ha esgrimido de un lado y de otro con respecto a este hecho uno de los hechos más horrorosos del país. He escuchado y he oído y he leído por eso quiero ser muy breve en este resumen y no entrar de nuevo en los mismos argumentos dichos con otras palabras pero recuerdo si el 23 de septiembre del 2008 en la 63 Asamblea de las Naciones Unidas lo manifestado por la señora presidenta cuando dijo que en cumplimiento con normas de derecho internacional acceda a que la justicia argentina pueda juzgar en juicios políticos transparentes y con la garantía que da un sistema democrático a aquellos ciudadanos que están imputados en el atentado a la AMIA ante los países miembros la señora presidenta recordó que Interpol ratifica o ratificó el año pasado el pedido de captura de la justicia argentina sobre los ciudadanos iraníes acusados de participar en hechos de atentado también recuerdo que el 24 de septiembre del 2010 en las 65 asambleas de las Naciones Unidas la señora nos dijo que o les dijo que no queremos culpables queremos justicia y y ante la prensa dijo que insistir en la extradición sabiendo que no le van a conceder hubiera sido un mero ejercicio discursivo no estamos buscando culpables estamos buscando justicia yo creo presidente que esta democracia lleva una pesada carga de violencia de muerte producidas por la sucesión de estos tremendos atentados de características terroristas y connotaciones internacionales provocadas en la embajada de Israel y en la AMIA con diría con diversos resultados la justicia ha intervenido intentando el esclarecimiento de ambos sucesos con resultados poco alentadores a veces aunque con grado fuerte de certeza en el que la AMIA hubo intervención de milicianos iraníes tanto en la acción directa como en la responsabilidad intelectual del mismo hecho entonces pareciéramos que ahora hemos desembocado en un debate en una ley en donde estamos discutiendo que vamos a armar la comisión de la verdad que se la vamos a constituir con cinco miembros que dos son de ellos dos son nuestros uno no se sabe quién lo va a designar y cómo porque hasta ahora parece que lo designará el gran bonete y me da la impresión de que no nos merecemos una discusión de este tono de oficialistas y opositores digamos que estamos en una posición distante sobre un hecho que tanto ha lastimado a nuestro país en estas circunstancias yo creo que el gobierno actual luego de admitir que lleva dos años de negociaciones con el gobierno de Irán decidió firmar un memorando de entendimiento con la República Islámica de Irán a efecto de que los diputados por nuestra justicia sujetos de de dicha yo diría dicha dicha internacionalidad pudieran ser indagados por su propio país está claro está claro que la negociación en la política es una herramienta absolutamente lícita y por supuesto de 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 características positivas cuando 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 la misma está conectada de transparencia y más aún si dicha negociación se realiza entre países lo que resulta curiosamente notable y nada claro es que el gobierno actual intente una negociación con el país la justicia argentina en un exhorto del 2003 le atribuyó responsabilidades a elementos integristas de la República Islámica de Irán para la época de ocurrido el mismo en 1994 por lo tanto digo que resulta notable que está altamente sospechado de haber participado en los hechos aberrantes del atentado a la AMIA y que en ningún momento en ningún momento se le diera intervención a dichas negociaciones al mismo Ministerio de Justicia además yo creo que está claro que más allá de las cuestiones técnico-jurídicas estamos ante un hecho de opinión tanto que por no estar de acuerdo el presidente de la colectividad judía es acusado por el canciller argentino primero en ese cargo de origen judío de entorpecer al esclarecimiento del atentado de la AMIA yo digo que sin profundizar más sin analizar más porque lo han hecho todo lo hemos hecho todo me da la impresión que estamos tironeando el tema en lugar de sincerarlo hecha escasa casi escasa y objetiva descripción del hecho que nos ocupa que no no lo profundizo más porque sería volver a repetir muchas cosas que ya se han manifestado me parece que hay que hacer un llamado a la reflexión me permito hacerlo como salvo algunos que no lo veo este como un político de de mayor edad en experiencia de estas cosas yo agrego experiencia de estas cosas pero lo que vale es la mayor edad por eso que conozco la mayoría de los integrantes del bloque mayoritario y sé de sus cualidades de su honestidad intelectual presumo lo profundo de un dilema que advierto ronda en cada uno y que pendula entre el deber ser y la obligación por disciplina partidaria lo que como yo hemos tenido hemos transitado por diferentes circunstancias momentos y situaciones sabemos como total con total certeza que no todas las decisiones que nos toca tomar resultan siempre las mejores pero hay muy pocas circunstancias en donde esa decisión por la significación y la relevancia de lo que se trata resulta resulta única irrepetible y de la que seguramente quedamos definitivamente marcados para la historia de la patria hoy se da esa oportunidad esa oportunidad única importante significativa hoy la patria nos está reclamando nos reclama que le pongamos por delante de cualquier otra instancia compromiso obligación por ello me atrevo a apelar a las personas de bien que lo son y a la auténtica honestidad intelectual que poseen para que ese dilema no los torture más y pasen a la historia como los que se atrevieron a escribir una página brillante más allá o más de ella y voten a favor de la patria evitando la aprobación de este proyecto gracias presidente muchas gracias senador senador barrio nuevo tiene la luz a la palabra gracias presidente bueno nos están diciendo de todo con el tema este más allá a ver más allá de los vaivenes las variables los cambios de opiniones o de enfoques que se han hecho desde la oposición para atacar este el memorándum de entendimiento bueno ya hoy los pedidos han sido de de distinta naturaleza nos han dicho desde el primer momento de la sesión que para qué se ponen a firmar esto luego qué necesidad tenían de avanzar como decía la senadora negre nos pidieron juicio crítico reflexión nos acaba de pedir el senador verani yo quiero aportar una razón de las tantas por las cuales el peronismo el movimiento nacional justicialista afronta este debate hoy con la frente alta y tiene que ver con nuestros orígenes con la historia del peronismo fíjese presidente que cuando el general Perón diseña y escribe los fundamentos filosóficos y políticos de lo que él dio en llamar justicialismo lo presentó a América y al mundo como una propuesta frente al socialismo y al capitalismo por eso la denominaba la tercera posición fíjese qué envergadura de objetivo fíjese cómo nacía el justicialismo por su creador y su fundador a dónde quería jugar en qué liga quería jugar se presentaba como alternativa y lo hizo así en su función de gobierno en el año 1950 presidente la república argentina era uno de los cinco países que en el planeta tenía aviones a reacción de construcción propia y de diseño propio entonces para nosotros desde el peronismo vea únicamente desde el movimiento nacional justicialista se puede tener la valentía de proponer un camino como el que se propone en semejante tema como el que estamos tratando un tema en el que están involucrados más allá que se lo quiera decir directa o indirectamente está involucrada gran parte de la nación árabe por lo menos la parte sunnita y el estado de israel a él porque esa es la verdad más allá de las declaraciones y de las desmentidas esa es la pura verdad únicamente nosotros nos podemos animar ¿por qué? porque cuando gobernamos gobernamos es cierto que a veces podemos aparecer más que valientes temerarios puede ser pero así es nuestra impronta así hemos nacido en la historia argentina y por eso tenemos ese mandato y por eso nos animamos a estas cosas entonces mi querido y respetado senador Berani no estamos actuando por disciplina partidaria estamos actuando consecuentes con nuestra historia y estamos actuando con autoridad institucional con autoridad política y con autoridad moral esos tres esos tres tipos de autoridad los tuvo Néstor Kirchner en semejante decisión desclasificar los archivos secretos relevar de la obligación a los funcionarios que más quieren que más quieren las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández no sé si hay en la Argentina alguien tenga más autoridad política y autoridad moral por eso decía que estamos afrontando este debate con la frente alta y con la frente alta y la conciencia tranquila vamos a votar por la patria porque nosotros así construimos la patria gracias presidente muchas gracias senador senador sima de villa tiene el uso de la palabra si al inicio de este debate el miembro informante de la mayoría el senador filmus dijo que era necesario precisar los aspectos y las distintas cuestiones que hoy íbamos a debatir el senador castillo incorporó al debate un tema interesante que creo que a esta altura de la jornada nos puede llevar a reflexionar que la primera discusión que hoy tendríamos que haber dado en este recinto es que política exterior queremos llevar adelante los argentinos que el oficialismo aclarara en qué contexto internacional en qué marco internacional está discutiendo este tema en particular hasta ahora la argentina sostenía que el terrorismo era condenable y hoy estamos tratando de aprobar un memorándum firmado con un país que nadie duda en el mundo está vinculado a muchos actos terroristas en distintos países incluso la justicia argentina ha llegado a determinar en esta causa la complicidad del estado del estado iraní y de algunos de los que hoy son subfuncionarios con ellos estamos negociando esto evidentemente marca un giro un cambio en cuál ha sido la posición de nuestro país respecto de este tema mire es más son tan grandes las contradicciones que si uno lee los fundamentos del proyecto de ley no tienen absolutamente nada que ver lo que se dicen los fundamentos con lo que después proponen en el articulado y voy a leer textualmente parte de los fundamentos que vienen en el proyecto dice el entonces presidente de la nación en la 58 asamblea general señaló refiriéndose a Néstor Kirchner repudiamos aquí con firmeza las acciones del terrorismo sabemos lo que estamos diciendo nosotros hemos sufrido en carne propia en los años 1992 y 1994 nuestras propias torres gemelas los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA significaron la pérdida de más de 100 compatriotas podemos dar testimonio de la necesidad de luchar con efectividad contra la existencia de las nuevas amenazas que constituyen el terrorismo internacional la vulnerabilidad frente a este flagelo de todos los países que integran la comunidad internacional solo podrá disminuir con una inteligente acción concertada y multilateral sostenida en el tiempo la lucha contra el terrorismo exige una nueva racionalidad estamos ante un enemigo cuya lógica es provocar reacciones simétricas a sus acciones evidentemente esto que proponía el expresidente Kirchner de realizar una acción inteligente concertada y multilateral hoy el articulado la está dejando de lado sin embargo esto lo transcriben en los fundamentos es más señalaba también en esa oportunidad en este combate al terrorismo resulta imprescindible una activa participación y colaboración de toda la comunidad internacional basada en el respeto del derecho internacional es central para enfrentar con éxito el terrorismo contar con legitimidad en la respuesta y respaldo de la opinión pública internacional es necesario entender que esta lógica importa ubicar esta lucha en una dimensión que excede la reacción puramente militar y preponderantemente unilateral es decir evidentemente si uno lee los fundamentos del proyecto y lee luego el articulado propuesto no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra el argumento central que aquí se ha utilizado es que si luego de la firma de este memorándum no pasa nada o si sale mal estaríamos como ahora este ha sido uno de los argumentos centrales miren esto no es así vamos a estar peor que ahora por empezar va a haber mucha más demora porque las casi 200.000 fojas que hay en este expediente van a tener que ser analizadas por esta comisión de la verdad lo cual ya va a llevar un tiempo más que grande y además que en el memorándum no hay ningún tipo de plazos para nada pero esta lógica de razonamiento si algo sale mal estaríamos igual que ahora pone en evidencia que hoy estamos frente a una política exterior que no tiene objetivos sino que tiene urgencias que es imprecisa que es imprevisible mire esto tiene la misma credibilidad que la de un ludópata endeudado este memorándum no contiene en su articulado nada de lo que el oficialismo dice que se puede hacer este tratado no sirve para los objetivos que dicen perseguir esto de tener una política exterior imprevisible no estamos jugando a la taba tiramos la taba y si sale bien nos va bien y si sale mal nos va mal es decir acá tiene que haber objetivos esto es lo mismo que frente al plebiscito que se va a realizar en las Islas Malvinas donde los kelpers van a votar hoy vinieramos acá y dijéramos y qué pasa si los kelpers nos dan la razón a nosotros por qué no convalidamos el plebiscito esta lógica de razonamiento que está usando el oficialismo para convalidar este tratado la podrían aplicar tranquilamente para este plebiscito que se está por realizar en las Islas Malvinas mire el articulado es tan impreciso que hasta el propio canciller no supo explicar sus alcances es más voy a leer parte de la versión taquigráfica donde el canciller cae en graves contradicciones en primer lugar aquí se mencionó recién en el debate entre el senador Castillo y el senador Fuente cuando se habla de que una comisión de juristas que no sabemos quiénes van a ser ni con qué criterio van a ser elegidos porque esto no está dicho se habla también de que un presidente un jurista internacional con alto estándar moral y prestigio legal y aquí se marcaron contradicciones entre nuestras dos culturas la cultura iraní y la cultura occidental en la que nosotros estamos ubicados y esto es tan ambiguo que miren en la humanidad las barbaridades más grandes se han hecho siempre en nombre del derecho en nombre de la justicia en nombre de la moral en nombre de Dios todas estas cuestiones las invocamos para crucificar a Cristo la invocamos quienes somos católicos para mandar gente a la hoguera con la inquisición y acá hay 30.000 desaparecidos y cada vez que se cometía alguna de esas atrocidades invocábamos la moral la justicia a Dios las buenas costumbres es decir no hay estándaros morales que nos permitan hoy saber con precisión quiénes van a ser los que van a analizar esta causa este convenio o este memorándum sí o sí necesita ser aprobado por ley porque el oficialismo necesita con esta ley modificar las leyes de procedimiento argentino para que se investigue de una manera distinta a la que se venía investigando porque el artículo 2 es muy claro cuando habla de las reglas de procedimiento dice luego de consultar a las partes la comisión establecerá sus reglas de procedimiento que serán aprobadas por las partes si fuera una cosa regla de procedimiento y otra cosa regla de funcionamiento de una comisión es más si fueran reglas para el procedimiento si lo quieren llamar de la comisión no tendría por qué ser aprobado por las partes quedaría en la aprobación de la propia comisión y lo dijo el canciller lo dijo el canciller una ley posterior modifica una ley anterior y dice y lo dice expresamente que se modifica el código de procedimiento y ahora lo voy a leer ahora lo voy a leer de la versión taquilgrafica es más es más esto contrariamente a lo que se ha dicho de que no es vinculante es vinculante porque acá lo que se obligan son los estados el estado argentino y el estado iraní y dice textualmente en el artículo 4 ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras y si la comisión las partes son los estados las partes son los estados salvo que usted entienda que la teoría del estado que explicó Timerman es la correcta el estado en vez de ser único e indivisible son tres el poder ejecutivo es un estado el poder judicial es otro estado y el poder legislativo es otro estado porque viene y nos dijo descaradamente no, esto va a obligar al poder ejecutivo nada más como si los otros poderes no integraran el estado mire que yo sepa y creo que usted lo comparte el estado es único e indivisible se divide entre los poderes por cuestiones de competencia y para ejercer el poder pero el estado es único e indivisible y esta ley que ustedes van a aprobar va a ser obligatoria para los jueces argentinos les guste o no les guste esto va a ser así tanto este memorándum el único artículo que tiene operativo que ya se puede aplicar es que caigan las citaciones rojas es el único artículo que tiene operativo bueno es más el artículo 8 cuando habla de derechos básicos está expresamente puesto porque todo el mundo sabe hoy aquí que no se puede imputar por ningún juez que no sea iraní a ningún ciudadano iraní entonces cuando nos dicen de las personas garantizadas por la ley evidentemente lo que estamos buscando es impunidad para los iraníes sospechados de haber participado en este crimen acá hay un país que ataca a otro lo que resulta inentendible es por qué o para qué hacemos todo esto para qué la presión internacional que Irán tenía sobre este tema hoy se la vamos a sacar aprobando este convenio realmente es una barbaridad lo que estamos haciendo y no es tan claro esto que yo me voy a voy a permitir leer sin que nadie se enoje bueno Mayán se fue algunas de las cosas que dijo Timerman el día que nos vino a visitar al Senado la firma del memorándum es el resultado de buscar justicia para las víctimas de la AMIA y existe un compromiso de Irán de colocar a los imputados frente al juez natural de la causa miren es cortito el artículo si algún senador del oficialismo se anima a decir en qué parte del tratado está esto yo no tengo ningún problema en desdecirme en qué parte del tratado está que los ciudadanos argentinos los ciudadanos iraníes se van a someter a la justicia argentina en ninguna parte el memorándum dice Timerman textualmente permitirá que se cumplan las diligencias procesales que indica el código penal para que el juicio avance y la causa se destrabe y que los imputados estén frente a un juez argentino y que éste los interrogue no está lean el convenio son dos hojitas cortitas díganme en qué artículo de este memorándum está esto pero no termina esto hay cuestiones más jugosas dice el canciller el memorándum de ningún modo viene a sustituir o alterar la actuación judicial sigue hablando y luego dice será la comisión la que diga al mundo señores si hay pruebas para seguir investigando o es una cosa o es la otra las dos cosas no pueden ser el pez por la boca muere efectivamente o por qué el juez e incluso el fiscal en el marco de las reglas de procedimiento tendrán a su disposición a los acusados para interrogarlo da la casualidad de que el juez y el fiscal de esta causa tienen pedido de captura por la justicia iraní yo no sé cómo van a ser para ir a irán y que no los metan presos algo dice el canciller que él da él da todas las garantías de que pueden ir a irán y que no les va a pasar nada como si él manejara la voluntad del gobierno iraní o la voluntad de los jueces iraní que tienen pedido de captura tanto para el juez como para el fiscal y evidentemente esto persigue apartar de la causa al juez natural y al fiscal porque son los únicos dos que no podrían ir a irán porque tienen pedido de captura esto es así de simple la comisión asesorará dice el ministro a los gobiernos no hay vinculación con el poder judicial que puede no leer las recomendaciones de la comisión porque en ningún momento se vincula la comisión con la justicia yo digo este tratado quien lo firma no lo firma el estado argentino con el estado iraní lo que firmamos como estado y aquí vamos a ratificar no obliga a los tres poderes del estado es una pregunta elemental que tendrían que hacerse antes de avanzar en la aprobación de este tratado vuelvo a repetir salvo que adhieran y suscriban a la teoría del estado que esbozó el canciller de que el estado son tres poderes no es uno solo indivisible ¿no? redondeando por favor voy a ir redondeando muchas gracias ha hecho algunos chistes también el canciller Timman cuando vino cuando dijo que el motivo de la presencia de la comisión es que haya un testimonio al mundo que los iraníes se comportan de una manera correcta con el juez con el fiscal con los imputados y con todo y nos quieren meter preso al juez y nos quieren meter preso al fiscal pero el canciller entiende que Irán a pesar de eso se comporta correctamente con los funcionarios argentinos es más dice los antecedentes de la causa se los voy a entregar yo a Irán porque es lo que corresponde ante un juicio porque yo no puedo ocultar las pruebas y el juez se arroga también el canciller facultades judiciales dice y acá es otra de las contradicciones del canciller el poder ejecutivo va a recibir un informe y lo va a tener en cuenta para sus futuras acciones el juez de la causa no es así de simple el juez de la causa no por eso digo si estamos suscribiendo un tratado entre estados esto va a ser aplicable también para el juez de la causa van a modificar con esto leyes de procedimiento y van a lograr impunidad aquí se hizo mención al partido de gobierno y se hablaba con orgullo de pertenecer al partido de gobierno yo les quiero decir que el partido de gobierno con el ropaje menemista logró el encubrimiento de este atentado y hoy con el ropaje kirchnerista va a lograr la impunidad de los sospechados gracias señor presidente gracias senador senador Fernández tiene uso de la palabra día largo complicado voy a empezar por el final porque me parece que es la parte más viola para poder ordenar porque escuchamos a un legislador así no utilizo género un legislador a un legislador quiero decir que hablaba en nombre de los familiares un despropósito sin sentido otro que dijo que los familiares no estaban de acuerdo resulta que vinieron tres grupos una familiar que merece todo el respeto y que respeto y no compito ni colisiono con su dolor ni con su manera de ver las cosas pero se representa a sí mismo y a una persona más y dos grupos el 18J y el grupo de memoria activa que apoyaron en esta posición nadie lo quiera mirar otro legislador que dice que el punto uno infine que dice con claridad que un jurista de envergadura internacional va a ser elegido por las dos partes para que presida la comisión lo llamó el gran bonete otro legislador bajó de un portal un jurista porque no me dicen a quien se parece porque si me dicen que se parece a Ricardo Gilavedra por ahí me quedo un poquito tranquilo pero si se parece a Sasa y estamos fritos después apareció el Cóndor 2 después apareció comercio el comercio se hace igual contratado sin tratado a quien le importa eso si no lo podemos resolver desde el Estado el Estado no está comerciando con ningún Estado del mundo porque tenemos que discutir esta cosa cuando está hecha está ahí y ya hay una aclaración clarísima del gobierno de que no hay ni Cóndor 2 ni Cóndor 3 ni el Córdor no pasa no hay nada de esto entonces nos reclaman templanza presidente y yo les reclamo prudencia a la hora de expresarse prudencia dice Martín Fierro nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía sin ella sucumbiría pero según mi experiencia se vuelven unos prudencias en los otros picardía no hay acá una vocación de la templanza hay una vocación de la picardía porque estamos discutiendo de algo que hay una buena parte de la sociedad un segmento de la sociedad que no está de acuerdo y entonces se quieren quedar con el beneplácito con el gesto de esa parte de la sociedad y yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y lo digo el otro día en un programa de televisión quisieron sacar a un legislador por algo que había dicho y me preguntaron a mí que opinaba y yo no voy a elegir a andar juzgando a los legisladores por respeto no tengo que hacer esa cosa lo que digo es que si viene el canciller hay que afilarse para darle la discusión al canciller y la discusión no se la dio nadie nadie se la discutió y perdónenme y con todo respeto lo digo sin chicanas sin la vocación de ofender el debate es pobre todos los argumentos que han exhibido son pobres absolutamente pobres absolutamente pobres quieren rebatir el tema de la asistencia de esta comisión y lo ha explicado el canciller con claridad es una comisión que en algún momento nos quisieron ofrecer y que el gobierno negó siempre y que hoy queda bien en claro que la discusión es con los estados porque es una atribución por artículo 99 inciso 11 del poder ejecutivo y es una atribución de este congreso por artículo 75 inciso 22 de rechazarlo o aceptarlo esas son las atribuciones y que se tienen que llevar a la práctica y que nosotros no estamos en desacuerdo se explicó que hasta que la causa de la etnia galeano había funcionarios en el caso de Jadilov Suleimanpour tenía una red notes una nota roja y que en función del desaguisado que detecta el POF la causa cae y después analizaba por la corte una parte sí y una parte no pero en definitiva lo que termina diciéndose en ese punto es que lo que estaba haciendo esas notas cayeron todas y es el magistrado a periodo del fiscal el que vuelve a solicitar para los 9 de los 9 y 3 que quedaron afuera Alí Razanhan que fue presidente entre el 89 y el 97 Ali Akbar Barajati que era el asesor de asuntos exteriores de Comeney el que era el líder espiritual y Jadilov Suleimanpour que había sido ya juzgado por el juez Royce en Londres y que había dado por sentado que no había elementos suficientes como para detenerlo esos 3 se separaron quedaron 6 de los 6 hay uno que fue muerto en un atentado en Damasco Siria Inbas Moanyé quedaron los otros 5 que es lo que viene de la política y lo que acá lo volví a escuchar no dice porque alguien dijo que no van a presentarse ya lo explicó el canciller Llaní cuántas veces hay que hablar del mismo tema 80 veces entre el vocero y el canciller con tal de agarrarse de algo ya agarran del vocero es poco serio después decían no exteriorizó el gobierno toda su posición al respecto y mucho menos con la que se responsables locales sacó decreto 146 autorizando al tribunal competente otorgar vista a las partes el 249 y el 291 que relevaba del secreto el 398 que permitía al juzgado criminal una interrupción pero permítame porque sí, cómo no senador Simadivich hola senador yo le pediría que explique las razones por las cuales el ejecutivo quiere aplicar este tratado y que no haga exégeta de nuestras posiciones porque no avanzamos de esa manera por favor senador Simadivich bueno, pero si usted me deja hablar senador Fernández no, no me voy a convencer no tenga dudas yo tengo argumentos usted no déjeme el decreto 393 del 398 del 2003 que permitía al titulado de juzgado criminal y correccional 9 a tener acceso a la información el 185 186 y 77 del 2003 autorizando el acceso a la base de datos de policía gendarmería prefectura y CIDE el 187 del 2003 el 29 del 2006 y el 157 del 2008 instruyendo al procurador a que iniciara juicios penales y civiles a todos aquellos que estaban involucrados en las causas para recuperar lo que le correspondía al Estado ahí está donde los que pusieron la coima con el que estaba detenido ahí está lo historiza al procurador del tesoro para que avance sobre ese punto todos hablan de Interpol como si Interpol fuese un hecho que cayó del cielo y que nos resolvió los temas no Interpol lo empujó el gobierno Néstor Kirchner y todos aquellos que formamos parte como una piecita de una máquina para que eso llegara a donde tuvo que llegar lo discutimos en León 10 veces lo discutimos con la reunión del BOR que si no me equivoco fue en Turquía y ahí sacamos la totalidad de los votos uno por uno con la ayuda de muchas embajadas y con la ayuda de muchos países que colaboraron para hacerle entender al BOR de Interpol que tenía que volver a emitir las notas rojas para los ciudadanos que estábamos hablando de los seis en este caso hizo una división pero Marrakech lo sustanció lo definió ahí quedó clavado por una enorme mayoría de que quedaban las notas rojas para estos seis ciudadanos después uno fue muerto en Damasco empiezan a hablar de la comisión y la comisión entonces les asusta a todos no porque no es el ejecutivo que el legislativo que el estado que es indivisible el estado es el estado el estado es el estado y el gobierno tiene derecho por el ejercicio del estado por el 9911 a firmar estos convenios y estos convenios tienen que ser lo suficientemente claras la cancillería repito presidente de 4.403 leyes tienen 1.680 leyes que aprueban tratado algo de esto saben algo de esto conocen como para que los sorprendan en la buena fe respecto de las picardías de las chancitas de chiquititos de que los miradas se metieron en la pata y los engrupieron no hay eso Susana Rizaruti fue funcionaria del gobierno radical y nadie dudaría del respeto y la estatura intelectual que tiene esta mujer nadie dudaría por supuesto que a todos nos hubiese gustado cerrar en los mismos térmicos que el senador Sanz dijo en algún momento compitiendo de igual a igual y obligando como en el caso de Lockerbie llevando a Libia a discutirle en Holanda ojalá lo pudiéramos haber hecho y si no los daba el cuero para sacarlo porque no somos Estados Unidos ellos tienen algunas herramientas más muy poquitas pero algunas más que nosotros tienen para presionar y lograr ese tipo de discusión que nosotros nosotros logramos sacarlo se los enteran pero nos estamos sentando a discutir de la causa que no tiene movimiento los movimientos que están reivindicando que son los que reivindicamos nosotros porque yo con el fiscal Lima me sentaba a trabajar personalmente y perdóneme por la autorreferencia pero yo sé de lo que estoy hablando de las cosas que acordamos con el fiscal Lima de las cosas que yo le propuse al fiscal para que viajara y que muchas veces él ni siquiera estaba convencido de hacerlo con todo respeto le digo a alguien a quien tengo mucho respeto intelectual y que ha trabajado impecable entonces teniendo en claro hacia donde estamos yendo y teniendo en claro cuál es la posición que uno tiene señor presidente para nosotros el Estado de Israel existe desde 1948 somos uno de los primeros países del mundo que lo reconoció para nosotros la Yoa existe como una de las calamidades más grandes de la humanidad para nosotros existe el atentado en la embajada de Israel 17 de marzo de 1992 22 muertos y para nosotros existe AMIA 85 muertos 300 heridos 18 de julio 1994 todo eso existe entonces no estamos mirando esto como si fuese una cosita chiquitita tibia a ver si tomamos decisiones las decisiones se toman porque sí y se tiene que ir para adelante y en esto estamos de acuerdo con una buena parte de la comunidad y otra parte de la comunidad no está de acuerdo y a veces las decisiones tremendas de fondo que buscan sacudir definitivamente este saco nos llevan a ese punto y qué le va a hacer hay que discutirlo rescato lo que decía el senador Guastavino de Amnesty Internacional dice en algún momento de ninguna manera garantiza el éxito de la investigación es lo que dijo el canciller acá lo dice Amnesty Internacional a ver si nos ponemos de acuerdo de quienes son los que están hablando crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia reparación para las víctimas más claro échele agua nos dicen tendría que haber venido el juez o el fiscal a explicar a esta cámara perdón cuando Galeano puso la nota roja con Jadis Oleyman Purn nos notificó a la cámara de senadores no porque ejercía el poder jurisdiccional cuando la corte falla finalmente lo que significa la nulidad de la causa a la parte que queda nula y separa al juez Galeano notificó al senado no porque a pesar de ser un poder del estado ese tribunal de última instancia resolvió lo que tenía que resolver en el marco del poder jurisdiccional cuando el doctor Canicova Corral definió las nueve notas rojas que le pide Interpol nos consultó no si ese ejercicio del poder jurisdiccional corresponde que eso sea así qué tiene que venir a explicar acá por qué tiene que decirlo y por qué nos cuestionan a nosotros la discusión respecto de un estado que en todo caso Naciones Unidas no lo define de ninguna otra manera como un estado igual que nosotros y que competimos en este lugar y que sistemáticamente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue poniendo en la voz internacional el pensamiento que tenemos al respecto y ahora todo el mundo se rasga la vestidura que con ella no hay que hablar porque la pidan toda esa cosa que conocemos pero no significa que la probemos la Shoah existió presidente y ellos dicen otra cosa pero la Shoah existió existió 6 millones de muertos pensarlo solamente le hiere la sangre a cualquiera no hay forma que uno lo pueda ver pero le doy otro dato esa discusión que tuvo en Locker por la masacre de Lockerby del vuelo 103 de Pan American del 21 de diciembre del 88 Estados Unidos no impidió que después del tiempo permitiera que Libia fuera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ¿qué tal usas? nosotros entendemos presidente que son muchas las cosas que están dando vuelta y muchos los que se tratan de utilizar en estas cosas los que no lo quieren al gobierno como es el caso de Sapsay que vive diciendo que no hay figura para indagar y todo este tipo de cosas llenando de terror que le encantan pero hay otros tipos como el caso de Moreno Campo que acá te quisieron usarlo en contra de esto pero yo tengo un mail que le envió al canciller y dice no tengo ningún interés en meterme permítame leerlo presidente pero si a vos te interesa y puedo ayudar a clarificar y a poner a la gente de acuerdo lo hago avísame le dice al canciller y si querés que me meta contáctenme con alguien para conseguir toda la información me parece que ustedes dice Moreno Campo hicieron algo muy difícil y como suele ocurrir en lugar de recibir aplausos le tiran tomates esto dijo Moreno Campo que acá lo quisieron reivindicar como que estaba oponiéndose a lo que estaba haciendo el Estado esto es lo que dijo es el mail que yo tengo en este momento entonces se hace muy difícil cuando uno agarra un acuerdo un memorándum de esta característica basándose específicamente en lo que dice porque no tiene mucho secreto dice claramente va a dar una comisión dice la comisión va a estar formada por dos y dos más un tercero elegido por los dos no el gran bonete los dos para definir que a los dos no satisfaga las decisiones que se tomen a futuro pero lo que hacen son recomendaciones y cuando se recomienda se recomienda si me va me va si no me va no me va recomienda y le recomienda al Estado y el Estado no se va a meter adentro de la causa porque para nosotros en ese Estado único indivisible al decir del senador Sima de Villa al Poder Judicial le damos le dimos históricamente el Poder Judicial y allí es donde reside la decisión judicial no somos los que metemos la mano dentro del Poder Judicial para ejercer ese tipo de situaciones no la buscamos no las queremos y cuando habla del procedimiento de la comisión habla de eso de la comisión porque después que le da la responsabilidad de hacer su propio procedimiento dice lo que le van a aprobar las partes no habla de legislación de ley de nada como si fuese tan fácil hacer una ley de procedimiento desde la ley alemana de 1877 bien clarito queda que es una atribución específica de las naciones en términos de la nacional y de cada una de las provincias no estamos discutiendo de algo sin sentido dice que la comisión expresará su visión dice expresará su visión en recomendaciones no dice que en ningún momento es vinculante de ninguna manera mucho menos con el Poder Judicial no hay forma que lo pueda hacer no podría hacerlo el Poder Ejecutivo ni el Legislativo es por eso el Poder Judicial se encontró lugar en Teherán y lo que dice que son aquellas personas que tienen notas rojas no hay ninguno otro ni argentino ni nadie que tenga notas rojas salvo los 5 iranías que ya conocemos quienes son habla de la última nota verbal habla de la claridad de cómo se resuelven las controversias y cómo se resuene cuando se está haciendo un acuerdo entre Estados entre los Estados así se resuelven todas las controversias en todos porque estamos hablando de actos de buena fe si hubiera mala fe se caería el tratado y no tendría ningún tipo de efecto entonces estamos hablando de algo tan profundo y tan contundente que no resiste el análisis que no pudieron rebatirlo al Canciller y que sigue siendo muy pobre el debate todo lo que se dijo es todo retorcido amañado para encontrar algo que parezca que tiene forma y olor a turbio pero la verdad es que estamos hablando de un hecho formal de un tratado entre dos países va a ser la 1681 ley que firma este país y que es tan vigente que aprueba un tratado un tratado que va a ejercerse con la absoluta plenitud y responsabilidad que tiene el Estado Nacional de llevarlo adelante para cumplir con el objetivo que perseguimos que es encontrar el camino para concluir con la causa de AMIA y encontrar a los responsables y sancionarlo no a cualquiera a un perejil a la ley